¿Qué tenemos que escuchar hoy? Sobre lo que tenemos que opinar Ojo Vamos con Fununana Y estamos por aquí con las Fununanas Vamos a escucharlas y vamos a ver sobre Qué quieren los nunus, qué opinemos He de decir que han mandado Bastantes Fununanas, eh ¿Habéis sido eficientes? Sí, 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 y tienen que seguir mandando, Patricia Efectivamente Y tienen que seguir mandando, esto no es una cosa Parece, o sea, esto está empezando a ser un poco terrorismo Tipo, ¡que mandéis! ¡Que mandéis! ¡Que mandéis! Que no quiero tener que opinar yo No, bueno, precisamente aquí opinamos nosotros Sí, pero sobre los temas que vosotros nos decís Claro, no nos autoimponemos nosotros Efectivamente A ver, realmente El tema principal del podcast ya es una disertación global De lo que opinamos de ese tema Ya es una opinión de algo O sea, yo creo que ya tienen Suficiente opinión Suficiente opinión Opina demasiada gente O sea, habría que reducir el nivel de opiniones De opiniones Pero bueno Vamos con las Fununanas A ver qué nos tienen que decir Vamos a escuchar Venga, recordamos brevemente en qué consiste esta sección La gente nos pide que opinemos de algo Sueltan la bomba Nosotros hablamos Venga Hola, Nunu Nana Bueno, esta es mi Fununana Me había olvidado de mandarla Perdón Tengo la que hacer otra parte Bueno, mi Fununana es ¿Qué preferís? ¿Black Pee o BTS? Vale, no, no, no No, no, no No os quiero echar a los cocodrilos En lo que me refiero Mi Fununana es ¿Qué pensáis de? O sea Cuando Bueno, voy a ponerle ejemplo A Bium Bium En la canción esta en el B-Sight Tan famoso Este es el de Happy Ever After El nuevo Álbum de Tix T Fue esto Fueron y le dieron Unas Líñazas Vamos En los Lines Esto En la gente que hace esto En lo de la línea Te cae a uno Pues va Y Literalmente el final de la canción Me estaba viendo el esto Y voy a ponerse los segundos Y digo Coño Es verdad que no canta Y está Pues todos ahí cantando Perdón Se me ha cortado Bueno Que literalmente Estaban todos ahí bailando Y bueno Y cantando Pero Bium Bium No tenía líneas O sea ¿Qué os parece Esta cosa de Que Le den Tan pocas líneas O ninguna línea A Un miembro De Un grupo Que aún encima son cinco Y esto ¿Qué os parece? Porque bueno Porque a ver Odio a todas las empresas del K-pop Pero La que más me gusta Sinceramente es Hype Un poco Y de verdad Pero es que Me ha hecho recordar Que era eso Una empresa de K-pop promedio Pero no Pero eso ¿Qué os parece? Que le den Tan pocas líneas O ninguna A algunos Esto Idols Bueno Ese es mi funo Nana Un besito Y Me cago En tu puta madre Hype Directamente Es un poco La empresa Que más me gusta Me cago A ver Canta cero segundos Pongue En happily ever after Es que no me he visto En la ley de distribución Pero me lo puedo creer Me quedo loco Es y canta cero O sea Es muy fuerte Eso no A ver Es como directamente Omitirlo O sea A ver Es que Esto entra un poco En un conflicto Creo que depende de Creo que depende del grupo Pero sí que es verdad Que muchas veces Hemos dicho A no sé quién No le han dado Nada de tiempo En la canción En plan Ha cantado tres palabras Sí Y luego dice la gente No pero es que en la B-side De tal Canta tal No sé qué Como que siento Que hay veces Que las B-sides Las hacen simplemente Como para Compensar Un poco El tiempo Que no les dan A algunos miembros En la T-tel Entonces Yo no sé tampoco Cuánto canta en la T-tel Pero yo creo que la T-tel Está equilibrada En plan Que más o menos Todos tienen los mismos trozos Entonces A menos que tenga Otra B-side Donde se la cante En plan solo No entiendo Porque no le das Como ni una línea Es raro La verdad O sea Es que claro He visto casos En los que Al final de la Distribución Tienes un segundo y medio dos segundos en plan que han hecho un adlib claro pero cero segundos cero punto cero ni cuando se canta el estribillo que cantan todos juntos canta es la pregunta no pero eso no lo suelen contar en los line distribution si les suman a todos depende hay algunos que suman a todos hay algunos que no suman a ninguno claro entendiendo que los cinco no cuenta como líneas individuales de cada uno que lo que me llama la atención es que claro TXT son cinco si sabes o sea no estamos hablando de no es luna con doce miembros claro no estamos hablando de estos típicos grupos que es que dices bueno claro es que de que te quiera tocar pues pero aún así es que es como súper mala excusa porque creo que se ventinen God of Music tienen buena line distribution es verdad es como casi igual en plan muy equitativa que si todo es del trivial y son trece personas ya no me puedo creer que no se puedan poner de acuerdo en cantar cinco que espabilen que espabilen o sea a ver yo entiendo que habrá algún alguna razón tiene que haber o sea alguien te lo podrá explicar y decir es por esto o tal o no sé cuánto pero joder pero así de buenas a primeras es como que te quedas como que en plan perdón venga vamos con otra fununana vamos con la siguiente hola primero que todo felicitaros por este pedazo de podcast gracias lo que estés haciendo segundo mi fununana me gustaría saber qué opináis sobre cómo ponen rubios a los idols y cómo le quedan mi opinión fatal horrible la verdad es que me gustaría que los peluqueros allí aprendiesen lo que es poner mechas y cómo le quedan bueno pues me gustaría ya que ustedes opinaseis de eso sobre sobre cómo el qué el amarillo pollo no lo podía haber dicho mejor es que es además tal cual de la noche a la mañana pasas de tener el negro noche más profundo el negro 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 a tener el pelo blanco sí pero blanco nuclear no 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 amarillo pollo sí blanco amarillento sí pero que es que se nota que le ves el pelo y es que ya lo estás viendo que no está sano está completamente quemado o sea está lacio porque le han echado tantos productos para que se quede como suavecito que no te das tanto cuenta pero es como todo fake en plan son como componentes y mascarillas como con con siliconas para que el efecto sea como brillante pero el pelo está completamente muerto por dentro ese pelo tú te levantas a la mañana siguiente y lo tienes que pareces la típica Barbie mala ¿sabes? o sea con el pelo mal hecho ¿sabes? la cintia de los rugrats total no quieres tocar ese pelo es verdad lo de las mechas o sea claro tú cuando casi cualquier persona que tenga el pelo oscuro y va a una peluquería nunca te van a decir que te frías el pelo así a ver te preguntan y te dicen en plan de ¿quieres quemarte el pelo? o ¿quieres hacértelo en plan aclarando poco a poco tal? también depende de lo que busques porque si buscas directamente tener todo el pelo blanco o platino o de un color fantasía es imposible te tienen que freir el pelo en plan tienes que ir y decir hola buenos días quiero que me frías el pelo voy a pasarme ocho horas con tres decoloraciones voy a salir medio calva pero voy a salir con el pelo rosa pastel ¿sabes? me va a quemar la cabeza claro es como si te autorizo expresamente a que me quemes el pelo a mi responsabilidad y si no te invitan cómodamente a ir haciéndote mechitas y pequeñas decoloraciones hasta que el pelo se te va aclarando de hacer decoloración sobre decoloración cada dos meses en plan el pelo se estropea igualmente porque yo lo he llevado así y pretendo llevarlo otra vez y se estropea obviamente si tienes el pelo grueso no tanto que yo entiendo que es que hay hay algunas idols que tienen el pelo bastante grueso en plan Gio John es rubia natural tiene que tener un pelo bastante bastante gordito para que le soporte tanta decoloración pero depende mucho de lo que tú quieras hacer lo que pasa que como los idols tienen como cambios de imagen tan repentinos de la noche a la mañana y cada vez que hacen un comeback les cambian el pelo tú no tienes esa graduación de decir vale me hago unas mechas ahora y cuando me hago otras mechas encima se me aclarará un poco más porque lo próximo es que probablemente te vaya a teñir el pelo negro azarbache te lo vayan a poner naranja fosforito o morado entonces es imposible es imposible por timings no puedes hacerte eso no puedes hacer eso o sea que a lo mejor a alguno de ellos les apetece genuinamente hacérselo poco a poco tener el pelo cuidado pero es que da igual o sea es que el timing del kpop va más rápido si tú tienes tres combats o dos combats al año no te va a dar tiempo porque es que te estés haciendo la segunda decoloración y ya vayas a tener el pelo más o menos bonito que te habían prometido te van a decir fuera tienes que llevar el pelo pelirrojo ya lo has cagado claro entonces que vas a hacerle al final la solución es que aprendan a renunciar al rubio morenas están muy guapas también te digo hay algunas idols y algunos idols que tienen un poco esto de a mí el pelo no me lo tocas pero ni para atrás sí tipo tengo el pelo asegurado exacto tengo el pelo negro con flequillito tal y así va a ser todos los combats a lo mejor me muevo un poco en la escala de negros un poco más marrón aclarado un poco más negro oscuro algo muy sutil sí pero nunca es la típica miembro el típico miembro que siempre le van a dejar el pelo normal no le van a poner no va a ser el que sale con el pelo naranja de repente claro o con el pelo verde o con el pelo de cualquier color es como cuando quisieron hacer a Won Jung Rubia le pusieron una peluca me parece muy bien es como a Won Jung no le vas a tocar el pelo largo con ondas negro es su pelo yo me enteré hace poco relativamente de una movida que me dejó muy loca y es que Rachel McAdams que la la que es porque hay una araña en el techo Patricia no mires eso y menos cuando estamos grabando que ahora la quiero TDAH matar es literalmente del tamaño de una hormiga pero simplemente he desviado la mirada para pensar y la he visto ahí la actriz que hace de la mujer de Iron Man ah sí vale pues es la protagonista de Chicas Malas hizo Chicas Malas y el diario de Noah el mismo año y entonces en Chicas Malas sale Rubia Platino haciendo de Regina George y la cuestión es que muchos dicen que era porque le coincidía entre comillas un poco con el diario de Noah y no podía tener cambio de imagen o porque simplemente no quería teñirse claro y le pusieron una peluca y su pelo de Chicas Malas es una peluca rubia ¿y se nota o no? no yo no me lo había notado hasta ahora pero porque lo que hicieron fue de colorarle como los tres primeros mechones de aquí y se los mezclaban y el resto es una peluca y hay un guiño eso en la película porque al principio es que tú no lo has visto pero al principio es como la chica más popular del instituto y entonces empiezan a decir cosas sobre ella en plan dicen que han rodado anuncio de coches en Japón en plan cosas así entonces hay uno que dice dicen que tiene el pelo asegurado en 10.000 dólares y eso es un guiño porque la peluca que lleva en el rodaje es una peluca de pelo natural que costó 10.000 dólares bueno claro con 10.000 dólares ya se puede notar que es su pelo de verdad claro entonces pero la narrativa es esto tú imagínate con lo grande que es hype para todas compra una peluca rubia de pelo natural y se la puede ir rodando perfectamente así no se tiene que decolorar nadie en verdad que hagan eso claro o sea le tienen miedo a las pelucas le tienen miedo a las pelucas una peluca bien hecha es lo que decimos no tiene por qué estar mal o sea que y aparte que es lo mejor para el pelo sí y aún encima diré más puedes ocultar detrás de esa peluca futuros combats claro puedes ir calentándolo no te quiero decir o sea se hace mucho lo de ponerte la capucha ponerte las mascarillas o el estar en súper secreto para que no te detecten que están grabando un nuevo combat coño hazle una peluca la lleva todo el rato cuando le cambiéis el pelo se lo cambiáis y de forma alterna podéis ir llamando la peluca pero yo creo que lo de la capucha es un poco un baiteo es como la forma de decir me he cambiado el pelo es el mar que tiene en este punto claro es como me he cambiado el pelo entiendo entiendo venga vamos con la última de las fununanas a ver a ver entre los cascos vale holi a ver voy a intentar ir al grano y ser breve porque si no me enrollo un montón a ver el enunciado de la fununana es dos puntos Lucas hostia bueno no sé si estáis al tanto de toda la narrativa de Lucas de NCT barra WayV bueno ahora Lucas solista pero si si me gustaría saber vuestra opinión sobre todo o sea tanto el tema de los dos años de IATUS como pues eso todo el tema del documental ahora de que la hayan echado de NCT de que vaya a empezar su carrera como solista si os creéis o no toda la movida de las acusaciones que recibió y la carta de disculpas y bueno no sé si habréis visto el documental pero también se disculpa como 40.000 veces y quiero saber vuestra opinión al respecto y nada es un besito muchísimas gracias por todo lo que hacéis me encanta vuestro podcast es mi lugar gracias a ti 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 un besazo bueno a ver tema controversial el de Lucas realmente son los temas que más miedo dan de hablar Patricia porque que te dejen opinar por un peinado o por otro pues te da un poco igual claro pero pero a ver yo tengo que decir que no estoy todo al tanto de lo que debería o sea no me he informado excelsamente no nos hemos puesto al día no hemos visto toda la sección de cotis y lo que es más importante no hemos visto el documental que es realmente lo que salió y lo que ha triggerado todas estas cosas lo que se sabe hasta el momento bueno lo que se sabe lo que digamos que ha como enclarecido digamos este nuevo documental es el hecho de que había muchas dudas sobre si todas las acusaciones que había tenido en el pasado y demás eran ciertas no lo típico ¿no? cuando a un idol se le pone como en tela de juicio sobre si ha hecho X cosas o no siempre hay detractores y gente que lo defiende sin ningún tipo de que te pasa suénate los mocos no es que no tengo pañuelos pero tienes mocos ¿no? sí tengo la cara de moco es que estabas así yo no puedo hablar así Patricia o sea suénate los mocos y seguimos con el podcast ya me sonan los mocos lo que estaba diciendo además estoy hablando yo un tema full serio aquí y tal no sé que no sé cuánto y tú aguantándote las ganas de suenarte los mocos Patricia no puede ser suénatelos y seguimos perdón vale el tema de lo de Lucas hay mucha gente que cuando se acusa a un idol pues aunque sea como de forma ciega lo defienden sí y hay otra mucha gente que digamos que a la mínima que hay una suposición es como 100% lo ha hecho es el demonio entonces al no saberse nada como oficial hasta donde yo tengo entendido en este documental era como que de alguna forma él disculpándose y tal reconocía de alguna forma que todas esas acusaciones de alguna forma eran ciertas eran ciertas entonces claro mucha gente yo he estado viendo estos días en Twitter mucha gente en plan no me lo puedo creer está reconociéndolo y aún encima le están blanqueando tipo como sale aquí muy triste llorando y redimiéndose parece que está exento de todo mal que haya hecho pero pero lo está reconociendo ¿sabes? y hay otra mucha gente que era como hostia es de mucho valor por su parte reconocerlo intentar seguir adelante no lo va a volver a hacer tal no sé qué no sé cuánto entonces es que tampoco sé cuál debería ser como la posición ¿sabes? en la que sentirte porque ambas cosas me parecen bien y mal a partes iguales ¿sabes? o sea yo no creo en que haya que cancelar a una persona hasta el final de sus días porque en su día por razones X o Y que pueden estar completamente al margen de lo que tú eres como persona hayas hecho unas cosas u otras pero claro bien es cierto que hay acciones y acciones no es lo mismo una cosa que en un momento determinado haya sido un despiste y haya afectado un poco a tal algo que ha afectado a lo mejor a varias personas y haya sido muy determinante en su vida ¿sabes? ya entonces no lo sé yo lo único que voy a decir es algo que porque esto lo comentamos además el otro día en directo y es que de alguna forma o sea siento que todo el mundo merece poder disculparse y poder como pedir perdón en plan literalmente que la gente por lo menos te escuche claro te escuche de alguna forma por si quiere perdonarte lo haga que hay gente que no te va a perdonar nunca porque una vez has hecho algo ya es obviamente pongámonos en el punto en el que la disculpa no es sobre cesar la vida de otra persona hacer crímenes digamos heavys ¿sabes? o sea siempre que sea algo en plan de pues tío ¿cuántos idols han cancelado por tener novia? en plan es una tontería es una completa tontería pero aún habrá salido alguien que diga oye perdona porque me he echado novia ¿sabes? en plan de los fans sois lo más importante pero tengo derecho a una vida sentimental ¿sabes? es lo que te digo en plan siempre que sea algo como que digamos no sea tan heavy en plan todo el mundo tiene derecho a ser perdonado pero me parece mal desde el punto en el que hay otros idols sobre los que solo se han vertido acusaciones y esas acusaciones sin estar demostradas han afectado tanto a su carrera que han tenido que retirarse irse de un grupo cambiarse de oficio etcétera y ni siquiera estaban confirmadas y es como que luego más tarde se ha ya verificado que era falso ya sea para bien o para mal que la versión no era la correcta o que eran como ¿cómo se dice esto? en plan como que eran acusaciones sin fundamentos y simplemente alguien decidió arruinarle la vida a X por lo que sea y lo consiguió y entonces que esas personas hayan tenido que dejarlo todo y hayan tenido que abandonar sus carreras por una simple acusación y que parece que no tengan derecho a una segunda oportunidad y que esta persona que sí que ha llegado a entre comillas confirmar lo que de lo que se le acusaba pueda tener como digamos una vuelta completamente normal entre comillas a lo que tenía ese es mi punto en plan sí no 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 si es que está claro o sea tampoco puedes opinar una cosa distinta no puedo opinar más porque uno no me he visto el documental dos yo no estaba allí no y porque claro cuando no se tiene como aparte que es lo que digo lo de la confirmación es como muy entre comillas porque es todo el mundo o sea no dice tal cual yo hice tal o yo hice pas cual es como que se disculpa y en las disculpas entendemos que se refiere a que las acusaciones eran ciertas entonces o sea es lo que tú dices en el kpop yo siento que es muy de tenemos que tener la imagen perfecta en todo momento si hay algo que puede ensuciar mínimamente nuestro camino fuera me da igual si es una acusación me da igual si lo has hecho de verdad si no lo has hecho no quiero que se esté hablando más de esto entonces fuera literalmente fuera es todo como control de daños Garam fuera Sojin fuera Lucas fuera o sea es fuera no quiero nada raro entonces me da igual si se va a confirmar o no se va a confirmar pero no quiero que los próximos 3 meses 4 meses 5 meses sea hablar sobre si estás haciendo esto o estás haciendo lo otro quiero que se centren en el nuevo comeback y en gastarse un montón de dinero en el álbum es lo único en lo que quiero que se centren luego ya se descubrirá tal no sé qué por supuesto no vas a volver por supuesto no vas a volver porque esto está hecho ya así y ya hemos digamos perdurado en el tiempo con este bache no vamos a reincorporarte Jessica más de lo mismo o sea todos todos estos bueno lo que está el de el de el de el de Rice lo mismo es como y es que fue por tener novia antes de estar en el grupo y supuestamente fumar pero es que en plan fumar tabaco supongo ni siquiera ni siquiera drogas es como súper exagerado es como a la mínima en la que todo no va con el patrón original en el que todas las cosas tienen que ir fuera y yo creo que para que no te vayas a tomar por culo digamos tienes que ser como un idol muy muy consolidado como para que la empresa considere o no el echarte o el si merece la pena seguir con el grupo sin ese idol y aún así pueden hacerlo claro Jessica lleva un tronchón de años también Jessica fue muy problemático en ese sentido porque uno Jessica era de las miembros más populares era además miembro internacional que suele tener también por ahí mucho tirón y claro llevaban ya no sé cuántos años llevarían ya pero más de más de más de siete años más de ocho años o sea no es como que se te vaya al segundo año o haya tenido un tal o sea por llevárnoslo algo bastante más cercano ahora es como si de repente pues hombre mira Red Velvet no te voy a decir porque Red Velvet lleva ya también bastante pero vamos a coger algo más reciente Le Serafín incluso que ya está bastante consolidada si Chewón ahora mismo le pasase algo de esto hostia es Chewón ¿sabes? ya o sea esto ya no lo quitas así como así claro pero Lucas también estaba bastante consolidado ¿sabes? es que jaleo jaleo porque es que o sea jaleo y lo peor es que me jode porque lo estoy pensando desde el punto de vista de la compañía ¿no? en el sentido de nunca deseas que te salga una situación de estas pero tío piénsalo desde el punto de vista del ídolo en plan tampoco se le permite nada todo está mal ¿sabes? es como que tienen que vivir una vida que no es la suya ¿sabes? tipo a la mínima en la que yo sea un poco yo para bien o para mal me da igual porque hay algunas cosas que están criminalizadas pero no son un crimen sí que en el momento en el que te sales un poco del plano total ya estás en el punto de mira de que te puedan echar o no entonces es muy complicado o mandarte ahí a tus total porque a Hyunjin también le ha pasado a Hyunjin de Stray Kids lo mandaron ahí a tus durante un tiempo ¿qué le pasó? creo que tuvo acusaciones de bullying hostia ya es que pero lo mandaron allá a tus un tiempo y es un miembro popular es como decir hostia sí 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 no hombre claro y tan popular y tan popular es que bueno hasta aquí las fununanas hasta aquí las fununanas ahí están hay de todo en las fununanas hay un variadito más serias más divertidas así nos gustan las fununanas como deben ser como deben ser seguir mandándonos tanto fununanas como que si lo digo como confesión no sé cuál le gusta más en este punto a la gente o sea que si lo digo le gusta mucho decirlas es que les gusta mucho hablar pero las confesiones tienen como una parte en la de yo necesitaba contar esto ya ¿sabes? entonces bueno y las fununanas pues por supuesto hablen es una vez más el meme de pinga nosotros perdón perdón ¡Gracias!